Muy buenas tardes, señoras y señores, amigas, amigos de R.A. Medios, bienvenidos a una entrevista más en esto que son los Facebook Live, un gustazo que nos estén acompañando, los invitamos para que se empiecen a sumar a esta transmisión, ya que vamos a tener una entrevista de lujo, con dos grandes vocalistas de una excelente banda, que la neta, pues sí se discuten bien machín, y están promocionando un tema que está bien chido, para que lo piensen, así nada más les comentamos, para que lo piensen. Los invitamos para que también empiecen a dejar acá sus saluditos, sus comentarios, y que se sigan suscribiendo ahí al canal YouTube, porque pues bueno, ahí estamos subiendo también estas entrevistas, las notas, y por supuesto de ahí muy pronto van a encontrar lo que sucedió ayer en la conferencia de prensa de los empresarios que vinieron aquí a dar a conocer las fechas de las presentaciones de los bukis, una ya está en el guión asegurado, la del 15 de septiembre, quedan puestos para la 16 de septiembre, y pues bueno, será un gran concierto que pues no, no se pueden perder este de reencuentro a los bukis en la gira del adiós, y bueno, en esta ocasión como lo estamos diciendo, vamos a tener una entrevista con dos grandes vocalistas, de una excelente banda, el grito de guerra lo dice todo, a ver si me sale más o menos, porque desde que los conozco como que lo intento ahí hacer, y pues no, no se nos da, es más o menos de que el segurito, segurito, ajá, hijá, y pues bueno, yo creo que más o menos ella no salió, pero a ellos les sale un poco mejor, ellos son nada más y nada menos que Armando Lara y Efraín Insuna de la séptima banda, ¿cómo están chavos? ¡Segurito, segurito, ajá, hijá! Ahí está, a ver, a ustedes les sale mejor todavía, caray, nosotros ahí estamos agarrando práctica todavía de este grito característico de esta gran banda, ¿cómo les va chavos? Todo excelente compadre, saludos, ahí la lleva, ahí la lleva con el grito, eh, ahí la lleva, ahí la lleva, aquí con todo. Bueno, ¿cuál es la técnica, el truco para que salga el ajá, hijá? Eh, hay que apoyarle el diafragma nomás, hay que apoyar la panza, que salga con todo, desde adentro como el cuadra. Eso, como el cuadra, o sea que con sentimiento, ¿verdad? Que se note más chín el ajá, hijá. Ah, ándele, ahí va, ahí va, ahí va, poco a poco, eso es todo. Ah, chavos, qué gusto saludarlos a través de esta plataforma, y más aún, porque bueno, están promocionando un tema, como lo dijimos, que es para pensarse, y que a muchos les va a poder, eh, les va a poder quedar el tema de, de ya lo pensé mejor, a ver, platíquenos de qué consiste este tema, y qué tal ha sido la respuesta de la gente hasta el momento. Este, la verdad que estamos muy contentos, este, muy felices, porque la canción la ha tomado muy bien la gente, ha habido muy buenos comentarios, este, pues la verdad que es muy positivo la cosa, tenemos ya que tres semanas que la lanzamos la canción, y ya tiene casi dos millones de visitas por ahí en YouTube, y la verdad que va muy bien la cosa, este, esta canción, le queda como el nillo al dedo para todas las, esa gente de mala reputación, la gente también dolida, esa gente que le pagaron mal, esta canción está hecha para ellos, la neta, está muy bien, está como hueso. Eso sí, y bueno, por ahí también ya, eh, tenemos entendido cerca de este video, platíquenos, eh, en dónde lo grabaron, cómo se la pasaron, qué disfrutaron, qué gozaron, porque, pues también me imagino que se la pasaron chido, ¿no? Al grabar este video de allá lo pensé mejor. Sí, este, estuvo todo a dar, la grabación se hizo por allá en, en Guadalajara, y pues siempre, siempre que se hace un video, pues ahí hay, este, o torreo, que a veces que te equivocas en la escena, los aventados bloopers, y pues, por ejemplo, en el caso de Armando, pues le tocó ahí, aventarse unas escenas cachondas y todo el rollo, pues ahí, eh, fue el sufrido. A ver, Armando, platícanos. No, me fue muy mal con esa escena, a mí. Este, pues, la verdad que, pues, ahí, hice unas escenas ahí en cachondas, en una cama, eh, gracias a esas escenas, no tengo novia. Ah, Andy, pues, bueno, bueno. Así nomás, en pocas palabras, valió mal y todo. Bueno, bueno, es parte, es parte del show, pero, pues aquí también, lo importante es que, pues, como lo dicen, hasta el momento sí ha tenido buena aceptación por parte de la gente, y me imagino que les han comentado ya sea, les han comentado ya sea alguna presentación, o fuera de, de que ya lo han dedicado, ya, ya lo han cantado. ¿Sí les ha llegado a ustedes, este tipo de, de, de comentarios? Sí, cómo no, ya, ya lo están aceptando, de hecho, eh, pues igual ya lo etiquetan en las, en las redes sociales, eh, y pues me imagino que cuando etiquetan a, a diferente gente también, eh, porque es, es, es el malo, o la mala de la, de la película ahí, eh, que la, que la dedican. Y, y fíjate que rápido la gente, eh, le ha tomado interés al tema, desde los primeros días que lo lanzamos, nos damos cuentas en nuestras presentaciones en vivo, que ya la gente la conoce, que ya le empieza a, 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 a cantar y todo eso. Entonces ahí va bien, va, va, va respondiendo muy bien la gente, y va conectando muy bien con, con el tema, ya lo pensé mejor. Yo creo que, que, que pues es un tema, eh, de lo que habla la canción muy de moda. Eso sí, pues ahí está, para que la gente lo siga pidiendo, lo siga dedicando, que vean por supuesto el video. Y, pues, bueno, chavos, hablar acerca de lo que es la, la séptima banda, una gran banda ya de, de trayectoria. Y, en cuanto al tema de, de lo que ahorita estamos viendo de, de presentaciones, ¿cómo les ha ido ya a ustedes? ¿Ya se están pudiendo presentar en diferentes partes de, de la República Mexicana, en Estados Unidos? Eh, bendito Dios, sí, gracias a Dios, ahí va la cosa, después de casi dos años, este, pues, se puede ser inactivos por esto, o de la pandemia. Estamos muy contentos ya, la verdad, con, con muchas ganas, vaya, de trabajar, y muchas ganas de llevar nuestra música a todo el público. Ya sea, como aquí en México, eh, como en la Nación Americana, que, que de, que pues ya estamos, se puede decir, ya, está volviendo toda la normalidad. Pues ya, pues, como, como, todo tiempo de atrás, que, que, se llenaban los bailes, otra vez ya se está viendo, ya se está viendo eso. Y la verdad, que muy, muy felices por el recibimiento que no al público. Sí, de hecho, por acá, en Tierras Tapatías, en Guadalajara, sí preguntan mucho por la séptima banda, que ver cuándo vienen, cuándo se van a una vuelta, cuándo van a tener un concierto. Y, de hecho, pues, bueno, vienen unas fiestas muy importantes, que son este de octubre. Entonces, quizá cabe dentro de ello que tengamos por ahí a la séptima banda, en estas fiestas tan importantes, acá en Guadalajara. De hecho, pues ya estuvimos por ahí, ¿no? En Guadalajara, hace como unos tres, cuatro semanas, estuvimos por ahí en, en un evento de una radio. Y, de hecho, teníamos que, acaso, tres días de haber sacado, ya lo pensé mejor. Tres, cuatro días de, 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 de que se lanzó. Y el recibimiento de la gente, o sea, ya había gente coreando la canción. Poca gente, eran cortadas, pero a pocos días de, de haberlo lanzado, ya, ya, ya la estaban coreando por allá en Jalisco. Y muy contentos, pues, cómo no, imagínate. Y, las fiestas de octubre, Efraín, ¿cómo te caería las fiestas de octubre en Guadalajara? No, no, pues, siempre se pone la cosa muy bien. Esperemos, esperemos, sí, esperemos poder, este, visitarlos ahí. Que contacten, igual, por allá, empresarios y encargados de, de llevar las agrupaciones para las fiestas de octubre. Y, y nosotros encantados, la verdad, de poder estar, eh, con nuestra gente de Guadalajara, que poco a poco, eh, van conociendo y apoyando y empapándose más de lo que es la música de la séptima banda. Bendito Dios. Sí, que de hecho, ya también han estado, precisamente, en estas fiestas, y en ambos, en ambos, en ambos partes, ¿no? Tanto en, en el auditorio, así como en el palenque, ya estuvo la séptima banda. O sea, así es, ya en, en las dos partes nos ha tocado estar. Y, y pues, igual, en cualquiera de las dos partes, eh, la pasamos muy bien con, con nuestro público por allá. Y, pues, ojalá y los visitemos, ya sea en octubre, o sea, antes, o, pero el chiste es ir por allá. Eso sí, pues, bueno, ojalá los tengamos próximamente, bueno, hace poco vinieron, como lo comentan a este festival de radio. Pero, pues, ya un concierto como tal de, de la séptima banda, ojalá que muy, muy pronto acá por, por Tierras Tapatías. Oigan, eh, chavos, ¿qué, qué proyectos más se aproximan para, para esta gran banda? Ahorita están promocionando este tema, pero hay más cosas ya por, por realizarse durante el resto de este 2022. Algunos proyectos más que tengan por ahí. Sí, pues, estamos para, por lanzar el, el, el disco completo. Ya en los próximos, los próximos días, próximas semanas, ya, ya va a estar disponible, que, eh, es donde viene, ya lo pensé mejor. Y va a venir bien, 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 bien variado. Ah, y también vamos a lanzar unos, unos duetos. Eh, creo que son tres los que vamos a, a grabar. Y, el que tengo ahorita, el nombre de, de la agrupación es los, con los perdidos de Sinaloa. Las otras agrupaciones no, no tengo el dato, pero, pues, van a estar bastante bien ahí para que estén pendientes. Órale, con los perdidos de Sinaloa, que también, pues, tiene una, una gran amistad ya de, de muchos años con ellos, ¿no? Con los perdidos de Sinaloa. Así es, totalmente, compadre, y, pues, eh, esperemos les guste esto que vamos a hacer, eh, para ustedes, que es principalmente nuestro público, y el público de, de, en general de la música regional. Muy bien, por acá, están llegando unos saluditos, de Petra Martínez, dicen que cantan muy bien, felicidades, que los están apoyando, que ahí están al pendiente de, de sus redes sociales. Digo, es una parte muy importante, eh, también para ustedes, ¿no? Que, ahí a través de sus redes sociales, pues, interactúan con su público, con su gente, ¿cómo, cómo, cómo manejes, manejan este tema de, de redes sociales para estar ahí, en contacto con su gente, con sus fanáticos? No, pues, eh, eh, igual como, como, como todo, como todo mundo maneja sus redes sociales, ¿no? Personales, y eso, eh, tratar de, de, contestarles, tratar de estarle dando live, tratar de estarles, este, también curtiendo de, 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 de contenido en nuestras redes sociales, para que, de esa manera, estén más enterados de todo lo que estamos haciendo, de dónde andamos, y todo ese rollo. Exacto. Y bueno, ¿habrá chance de que nos canten un pedacito de, de este tema, de, de, ya lo pensé mejor? Claro que sí, cómo no, este, para todo el público, septimero, este, ahí le va este tema con mucho cariño, ya lo pensé mejor, dice. Ya lo pensé mejor, ya lo pensé mejor, ya lo pensé mejor, ya lo pensé mejor, la neta no conviene a alguien con tu reputación. Eso, eso es todo, ¿no? La neta, la séptima banda cada vez nos asombra más y más, digo, porque la neta, pues traen un repertorio variado, ¿no? Desde los que andan más dolidos, los que les gusta el trago, los que están bien enamorados, traen un repertorio variado, ¿no? Ustedes, de, de, de la séptima banda. Así es todo, para, de todo, para bailar, para pistear, para, 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 para todo, para enamorar, para mandar a la chingada, quien sea, también. Sí, 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 en lo particular, en lo personal, para cada uno de ustedes, ¿cuál sería el, el tema que más disfrutan cantar en la séptima banda? ¿Cuál es el que más les gusta? A mí, en lo personal, me gusta cantar, yo sí me enamoré, uno de los temas importantes. ¿Y a ti, mi Armando? Eh, hay mucho, fíjate, a mí me gusta, pues, como dice Freddy, yo sí me enamoré, este, bonito y bello, pero el que más, más me gusta, digo, que, que viene siendo, eh, se va muriendo mi alma, eh, que la, porque es un tema que, que se identifica mucho el público, de la séptima banda, eh, la Corea, pues, la Corea ya es algo muy bonito, que la gente cante, junto con nosotros, y, pues, la verdad que, que muy contentos cuando hacen eso. Oye, y precisamente ahora que mencionas este tema de, de, se va muriendo mi alma, que, pues, varias agrupaciones, sí lo, lo han grabado y lo han cantado en sus presentaciones, pero por ahí tenemos entendido, eh, que el señor Olmarco Antonio Solís, eh, hace tiempo hizo mención de que, de todas las agrupaciones que ha oído, de la que más le, le más le agrada, es de ustedes, ¿no? De la séptima banda. Sí, este, a mí me tocó saludarlo ahí, en persona, y escuchar, eh, de viva voz del, del señor Olmarco Antonio Solís, que le había gustado, era la versión que más le había gustado, bien hecha, bien cuidada, dijo, eh, y que si un día quería hacer algo con una banda, eh, iba a ser con la séptima banda, obviamente, pues, me imagino que se va muriendo mi alma. ¿Y qué onda? ¿Ven más cercano esa posibilidad de que se pueda dar ahí esa colaboración con el, con el buen Buki, el Marco Antonio Solís? Nunca, nunca, nunca ha vuelto a haber pláticas ni nada de eso, pero siempre lo mencionamos nosotros, y pues sabemos que, eh, él los tiene en, 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 en su mapa, voy a decir, porque, eh, conoce la versión de gusta, la versión de se va muriendo mi alma de la séptima banda, entonces, eh, confiamos en que si un día, como dice, quiere hacer algo, pues nosotros estamos listos para ese momento. Muy bien, ojalá, y si nos sorprendan más adelante con esa noticia de que se hizo esta colaboración con, con Marco Antonio Solís, un, un gran maestrazo de, 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 de la música, y por supuesto, como repetimos ahora, que ya está también con el, el reencuentro de, de los Buki, pues, pues ni se diga. Oigan, chavos, en, invitar a la gente una vez más para que escuche lo más nuevo, para que lo descarguen plataformas digitales, además de toda su música, ya está ahí también, ¿no?, en plataformas digitales. Claro que sí, pues los invitamos a que pasen, eh, a, todas las plataformas digitales, a, a nuestro canal de YouTube, que estamos como arroba, las, eh, como arroba, la séptima banda, estamos en nuestras redes sociales, y la séptima banda TV, estamos en nuestro canal de YouTube, los invitamos a que pasen, escuchen nuestra música, y por supuesto, este tema, ya lo pensé mejor, que se lo recomendamos cien por ciento, la neta. Igual ahí, en una de esas, hacen una dinámica, ¿no?, con, con este gritito de, de la hi-ha, o, 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 ya lo han hecho, o, ya lo han hecho, alguna dinámica con, con este gritito. Ya, fíjate que ya, ya lo hemos hecho, pero lo podemos volver a hacer, y, 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 para, para poner a la gente, eh, a, a gritarle segurito, segurito, hi-ha. Muy bien, para que estén al tanto, entonces, ahí, en sus redes sociales, y, bueno, muchísimas gracias, de verdad, eh, desearles el mayor los éxitos, y esperamos tenerlos muy pronto, como le dijimos por acá, en Tiras Tapatías, en Guadalajara, para que, pues, ahora sí, saludados en persona, que nos, le diten con su gran talento, y, por supuesto, con toda la banda, y con el buen Walter, y, 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 compañía, y, pues, muchísimas felicidades, chavos. Ya está, amigo, pa, muchas gracias. Gracias. Parayos, eh, saludos a toda la gente que nos, eh, está viendo, nos está escuchando, y, pues, bendiciones, y ahí nos estamos viendo, si Dios quiere, pronto por allá. Ánimo. Sí, ánimo, porque, a ver, vamos a esperar, ustedes son la, ¿qué, la? El, el grito. La séptima banda, segurito, segurito. ¡Ajai-ha! ¡Ajai-ha! Eso es todo, chavos, que estén muy bien, cuídense, ánimo. Gracias. Bendiciones. En lo más nuevo, ya lo pensé mejor, y, por supuesto, seguir apoyando esta gran carrera, esta excelente banda. Nosotros nos despedimos, cuídense mucho, que sigan pasando un excelente día, que anden al cien, hasta la próxima, vámonos.